Gran celebración Día de las Madres La comunidad de padres redentoristas y la fundación Casa del Peregrino te invitan a celebrar el Día de las Madres Menú especial, brindis, show de música en vivo, mariachis, obsequios Invitado especial, el padre, Aicardo Alzate, 8 de mayo Salno Lourdes, Hotel Casa del Peregrino, a las 12 del día Reservas, teléfono 228-0308, cupo limitado Salmo Lourdes, Hotel Casa del Peregrino